Buenas tardes, en esta presentación vamos a tratar los principales aspectos de uno de los contaminantes en alimentos, las micotoxinas. Las micotoxinas actualmente suponen un problema tanto de salud como comercial, ya que parece ser que aproximadamente el 25% de las cosechas mundiales de cada año pueden estar afectadas o contaminadas por micotoxinas. Esto es debido a varios factores, entre ellos se cita el cambio climático. Ya sabes que en la última década se ha observado un aumento importante en la presencia de estas micotoxinas, tal y como comentamos en clase. Vamos a intentar aclarar algunos aspectos básicos sobre estos contaminantes. ¿Qué son las micotoxinas? Las micotoxinas son sustancias, metabolitos, producidos por los moh y que pueden encontrarse en los alimentos siempre que las condiciones de temperatura y humedad sean las adecuadas. Estas micotoxinas son tóxicas y pueden ser un serio riesgo de salud tanto para los hombres como para los animales. Como hemos dicho, provienen de los moh y parece que más de 200 tipos distintos de micotoxinas pueden estar producidos por casi 150 hongos diferentes. Entre los principales causantes o productores de micotoxinas nos encontramos las especies que tiene en pantalla. De ellas, las más importantes, la especie Aspergillus, ya que produce un tipo de micotoxina denominada aflotocina, que son las más tóxicas y peligrosas. ¿Cómo pueden entrar las micotoxinas en la alimentación, en los alimentos? Bueno, pues en esencia se produce la contaminación por moh de productos vegetales y esto bien directamente a través de la harina puede entrar en alimentos como por ejemplo el pan o bien es posible que esos productos vegetales como el maíz se utilicen para producir piensos y los productos que se utilizan de los animales como leche o carne pueden estar contaminadas con micotoxinas y así llegar a los humanos. En cuanto a los principales productos o alimentos que suelen estar afectados o contaminados por micotoxinas, pues nos podemos encontrar una gran variedad de cereales, semillas olaginosas, café, cacao, pero también algunos productos ya elaborados como vino, café, leche, incluso alimentos vegetales. En cuanto a los alimentos infantiles, ¿cuándo pueden aparecer las micotoxinas en los alimentos? Pues en cualquiera de las fases de la producción, desde el cultivo, la cosecha o bien el almacenamiento, siempre que las condiciones de humedad y de temperatura sean las adecuadas. Se ha estimado que la mayor producción de micotoxinas por los hongos se sitúa en temperaturas entre 24 y 28 grados centígrados con una humedad relativa bastante elevada. El problema de las micotoxinas es que una vez que se encuentran los alimentos no se pueden retirar, es decir, no hay forma de descontaminar estos alimentos, ya que son muy resistentes a la temperatura y resisten distintos procesos como el secado, la molienda, el cocinado, etc. En cuanto a la toxicidad, podemos citar dos tipos de efectos, los agudos que se producen en dosis altas, no son muy frecuentes, pero pueden acarrear serios problemas de salud como hemorragia o edema o hepatotoxicidad con daño agudo en el hígado. Y los más frecuentes son los efectos crónicos, es decir, debido a la ingestión de dosis bajas a largo plazo. Pueden tener efectos carcinogénicos, teratogénicos o afectadas a los embriones y hay algunas como pueden ser, se considera uno de los tóxicos más potentes en cuanto a su poder carcinogénico, como es la patosina B1, que está producida por el MOH Aspergilloflaus. Esta en concreto actúa como mutagénico y lo que hace es que es capaz de retirar un residuo de guanina y genera un sitio apurínico y eso puede dar lugar, si no se repara adecuadamente, a una mutación. Como hemos dicho antes, la contaminación por micotoxina en los alimentos no se puede quitar una vez que se ha producido, así que la principal forma de actuación es previniendo su contaminación y para eso es muy importante la aplicación de buenas prácticas de higiene. En cuanto a la principal forma de controlar la exposición, ya hemos dicho que son las buenas prácticas de higiene y hay distintas legislaciones y reglamentos, tanto a nivel europeo como a nivel mundial en los que se tratan de dar pautas sobre cómo tienen que hacer esas buenas prácticas para evitar la contaminación con micotoxina. El problema del control de los niveles de micotoxina, es decir, el problema de detectar las micotoxinas una vez que están ya en los alimentos, como por ejemplo en la harina, es su distribución homogénea. Es decir, imaginar una imagen como esa, un silo de almacenamiento de cereales, pues encontrar la porción de esos cereales que están contaminados puede ser como el dicho clásico de una aguja en un pajar. Para intentar solventar este problema, pues la Unión Europea ha dictado un reglamento sobre la forma de realizar el muestreo para buscar micotoxina y los métodos recomendados y oficiales de análisis. También, además de la Unión Europea, distintos organismos como la FAO han dado pautas y han publicado reglamentos para realizar este muestreo. ¿Cómo se realiza el análisis de la micotoxina? Bueno, pues en general pasar por una serie de fases, las que tienen en pantalla. En primer lugar, es necesario realizar un muestreo adecuado, es decir, tenemos que obtener una muestra que sea representativa de todo el lote. Después habrá una fase de extracción, en la que extraemos la micotoxina de otras sustancias que estén en el alimento, de la matriz del alimento. Posteriormente, una fase de separación de la micotoxina de otros componentes que estén en el extracto. Esto se puede hacer por distintas formas, pero la más frecuente es la de utilizar columnas de silica gel. Y por último, será necesario hacer una concentración. Es decir, debemos en ese extracto, una vez limpio, aumentar la concentración de micotoxina para que pueda ser detectada. En cuanto a los análisis, a los métodos de análisis, pues hay distintos métodos. Entre ellos, no vamos a entrar ahora mucho en detalle en los métodos de laboratorio, porque los trataremos más adelante. Pero bueno, simplemente citarlos. Entre ellos están la cromatografía en capa, la cromatografía líquida de alta densidad. Y métodos basados en la detención utilizando anticuerpos específicos, como el ELISA directo e indirecto, que tendremos la oportunidad de hacerlo en el laboratorio. Simplemente a título informativo, vamos a ver el esquema de cómo sería el procesamiento de un análisis de micotoxina. Mediante ultravioleta visible, para ver el esquema básico que se sigue. En este caso, vamos a probar, vamos a ver cómo se realiza el zumo. Se mezclan 5 ml de zumo con cloro sódico al 20%. Se le añade 1000 ml de cloroformo y 1000 ml de acetonitrilo. Después de agitar y centrifugar, se recoge la fase inferior, donde tendremos el extracto. Se seca bien con corriente de nitrógeno, se recompone el extracto con metanol y después de filtrarlo a través de unos filtros de jeringa de 0,2 micra, pues se procede con el líquido obtenido a identificarlo por ultravioleta visible. Bueno, este pequeño repaso, espero que nos haya servido para situarnos. Y trataremos, trabajaremos sobre el tema en clase y, como he dicho, realizaremos la extracción y determinación mediante ELISA de aflatocinas. Una de las aflatocinas. Nada más y buenas tardes y buen estudio.